Y ahora vamos al análisis del doctor Manuel Orozco, director del programa de migración, remesas y desarrollo del diálogo interamericano en Washington, Estados Unidos, en la siguiente entrevista con el periodista Iván Olivares. Manuel, considerando la contracción de la economía en Estados Unidos y el aumento del desempleo, ¿se puede calcular cuál va a ser el impacto en la recepción de remesas en Nicaragua? Mira, en términos económicos, el impacto de lo que se está viendo a partir de marzo y durante el periodo del 2020, estimación es que estamos hablando de una caída del 18% de las remesas, lo que significa que Nicaragua dejaría de perseguir de 1.700 a 1.400 millones de dólares. Es una caída de más de 300 millones de dólares en remesas durante el periodo básicamente de nueve meses. Y este dato que me estás dando, ¿incluye solamente las remesas que provienen de Estados Unidos o las que vienen también del resto de mercados emisores? No, estamos haciendo una estimación con base a las remesas que entran de todo el mundo. Nicaragua recibe remesas predominantemente de Estados Unidos, en segundo lugar de Costa Rica y en tercer y cuarto lugar de España y Panamá. España y Panamá son mercados muy complicados. Ahí es probablemente que se espere una caída mucho más dramática. En el caso de los necragoneses en Panamá, por ejemplo, estamos hablando de que por lo menos por un periodo de dos meses mínimo va a haber una caída bastante abrupta. Estoy hablando de más de un 30% del envío. El número puede ser hasta mayor. En el caso de España también había una fuerte migración nicaragüense hacia España y llegó a recibir Nicaragua cerca del 10% de sus remesas de ese país. Sin embargo, con la crisis de la pandemia que se agudizó tanto afectó también a los inmigrantes, incluyendo los nicaragüenses, y eso pues ha generado un impacto también sobre el envío de dinero. Entonces, Estados Unidos es hasta cierto punto el mejor de los casos de los peores momentos del envío de dinero. Es decir, las remesas las estimamos que van a caer alrededor de un 16% de Estados Unidos hacia Nicaragua, y para los otros países podemos estar hablando de un 20 y un 22% para Costa Rica, por ejemplo, Panamá, España en particular. Pensando en la afectación que esto puede tener en los hogares, ¿cuál es la importancia para los hogares que reciben remesas y, en todo caso, cuál puede ser el impacto para esos hogares si se produce una caída de las remesas en los términos que lo acabas de expresar? Para entender el impacto, hay que conocer un poco que la remesa constituye cerca del 50% del ingreso total de un hogar. Pero para esto tenemos que ver que Nicaragua es un país de alrededor de 1.7 millones de hogares, más o menos. De esos, alrededor de 600 mil están recibiendo remesas mensualmente, 600 mil hogares. El ingreso que percibe esa población receptora de remesas, que es prácticamente uno de tres nicaragüenses, viene siendo alrededor de la mitad del ingreso total. Es decir, que al caer la remesa en más de un 20%, tu capacidad de generar ingresos va a caer sustancialmente, por lo menos en un 10%. Ahora, en términos prácticos, si vos dejas de recibir remesas completamente, estamos hablando de que la mitad de tu ingreso se viene al suelo. Esto en un corto periodo de tiempo. De los 600 mil hogares que nosotros identificamos que reciben remesas, más de 100 mil hogares van a dejar de recibirla. Lo que significa que va a ser un impacto catastrófico para la economía local porque Nicaragua realmente tiene una economía que funciona predominantemente en el sector informal. Más de tres cuartas partes de la fuerza laboral y del que uno llama el empresariado nicaragüense está compuesto de actividades informales, empresas unipersonales o de dos personas que generan no más de dos salarios mínimos. Ahora, de ellos realmente recae mucha entrada de remesas, la cual estaría afectando al perderse ese ingreso a estos 600 mil hogares. Es en realidad un golpe bien fuerte para todas estas familias. Mira, es un golpe que lo puedes ver desde varios ángulos. Uno es que la caída de las remesas de los hogares que dejan de recibirla significa una pérdida del 50% de su ingreso, es decir, de 100 mil hogares. Eso es prácticamente uno de 12 hogares en el país. Y en segundo lugar, también hay unos hogares que reciben remesas pero van a recibir menos y es posible que dejen de recibir el equivalente a un mes completo de remesas. Entonces, de alguna manera, todos los hogares que reciben remesas van a estar siendo afectados. Pero la magnitud principal es entre los que tienen familiares que perdieron su empleo y no les van a poder enviar durante un transcurso del año. Y estamos hablando que esto puede durar por lo menos seis a nueve meses sin recibir dinero. Y si ocurre cualquiera de los escenarios que has planteado ahora, además de la afectación que ya describiste para las familias, ¿cuál sería la afectación para el dinamismo de la economía en general? Mira, el efecto inmediato es una reducción o, mejor dicho, una caída abrupta del consumo. Pongámoslo de esta manera. Si en Nicaragua el 50% del ingreso, es decir, bueno, básicamente en términos de hogares estamos hablando que uno de tres hogares depende de la remesa para su ingreso, del ingreso total, la mitad del ingreso viene de remesas. Una caída de eso significaría una reducción del gasto de una forma bastante abrupta. Es decir, estarías recortando tus gastos en más de un 50%. Te dejaría el dinero prácticamente para cubrir gastos de electricidad, gastos de pagos de recibos, etcétera, y para alimentación. Pero no vas a poder tener ningún tipo de otra capacidad para ejecutar otros gastos. Esa caída del consumo, obviamente, se va a repercutir también en el consumo y la producción nacional de alimentos. ¿Y a nivel del sistema financiero, las reservas internacionales y los indicadores macroeconómicos de la economía nacional? El sistema financiero de Nicaragua realmente depende de las remesas en la medida en que la entrada de dinero genera una renta para las finanzas del sistema bancario en particular y otras entidades financieras. Eso restringe sustancialmente la capacidad de circulación de dinero y de alguna manera restringiría también obligaciones financieras de la gente, por ejemplo. Otro aspecto es que puede reducir la capacidad de generación de reservas financieras, de reservas internacionales del Banco Central de Nicaragua. Las remesas fueron prácticamente durante estos últimos dos años la única fuente de ingreso del país que generó un puntaje positivo en sus tasas de crecimiento. Entonces, al caer este rubro, básicamente se está produciendo un déficit bastante profundo para la generación de más reservas. Entonces, eso puede generar que el gobierno trate de usar las reservas para aumentar la oferta monetaria en el país. Sin embargo, hasta ahora, pues el gobierno no ha actuado de ninguna manera. En el caso de Nicaragua nosotros veníamos de otra crisis, la crisis sociopolítica que comenzó en abril de 2018 y cuyos efectos todavía estamos sufriendo. ¿Cuál va a ser el acumulado, el resultado acumulado de la suma de ambas crisis? Nuestra crisis sociopolítica con la crisis sanitaria global. Mira, yo he venido diciendo que Nicaragua es un caso peculiar porque se enfrenta básicamente a tres crisis. La crisis política que creó un deterioro económico bastante fuerte, la crisis de la pandemia y la crisis global. La crisis de la pandemia todavía no se conoce en Nicaragua la magnitud por el problema de información que existe. Eventualmente va a tener un impacto por muy poco que sea el número de casos, que lleguen a ser 500 casos, por ejemplo, usando el caso de Honduras. Los costos que esto ha traído son bastante grandes para un país como Honduras y eso se puede utilizar como un espejo para ver lo que podría. Estamos hablando de Nicaragua. Sin embargo, en tercer lugar está la crisis global. La crisis global acentúa la situación económica de Nicaragua porque estás viendo que, dado el efecto sistémico que esto tiene, va a profundizar más un problema de crecimiento económico que Nicaragua ya tenía. Nosotros proyectábamos que el crecimiento económico de Nicaragua en el 2020 iba a ser cero o entre uno y menos uno. Ese iba a ser más o menos el rango y que el crecimiento de las remesas iba a continuar y el crecimiento en el turismo se iba a observar de una forma modesta, pero iba a ocurrir. Ahora, con una caída que se estima de más del 40% del turismo global, Nicaragua va a ser el primer país más afectado. La caída de las exportaciones, la demanda de importaciones se estima que va a ser por lo menos de un 20%, más la caída de un 20% en las remesas. Estamos hablando que Nicaragua va a entrar en una crisis realmente profunda de un decrecimiento por lo menos del 10%. En esos términos estamos hablando que Nicaragua va a llegar a los niveles del 2012 del Producto Interno Bruto, con una población que es prácticamente de más de 700 mil personas más. Eso es lo que dice el doctor Manuel Orozco sobre el triple impacto que se espera este año 2020 con la caída de las remesas familiares, la caída del turismo y la baja en las exportaciones de la economía nacional. Hola a todos, soy Camilo Egaña, CNN Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nikke en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los arpasos a la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale?